... ... ... ... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. 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 Siempre de frente, siempre de frente, siempre de valiente. Toda la gloria, eso, da igual. Gracias, corazón. Qué bonita viene María Osiradora, mi alma. Ahí lleváis en medio, que no sé cómo llamarle. Izquierda delante un poquito, Cáceres, mi alma. Andando para adelante, andando para adelante, nada más. Eso es, no pararse ustedes. Esa es el son. Andando siempre, a eso es. Siempre costalero, vámonos de frente. Vámonos. Venga, vamos a salir, vamos a salir. Vámonos. Derecha adelante. Bueno, bueno. Qué pasa, no está. Qué pasa, corazón. Hay que seguir, ¿eh? Es que es muy guapo, ¿ah? Estamos mucho más. Venga, de frente. Vamos a salir. Bueno, poco a poco. La derecha adelante. La derecha adelante. Venga, de frente. Vinga, de frente. Vale. Me alba. ¡Siempre tu mano! ¡Vámonos mi gente buena! ¡Vámonos Manuel! ¡Vámonos mi alma! ¡Vámonos! ¡Siempre tu mano! ¡Vámonos aménero! Ven... ...mine, mine, mire... ...no tienes que abrirlo... ...no tienes que mandar para ahí... ...es, el círculo... ¡Vámonos! 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 Jeeves ¡Vámonos! 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 por aquí Gracias.